Por esta selva tan espesa donde nunca el sol penetró, buscando voy una princesa que se me perdió. Entre los árboles copudos, entre las lianas verdinegras que trepan por los desnudos troncos como las culebras, entre las rocas de osquedad hostil y provocativa y la pavorosa soledad y la penumbra esquiva, buscando voy una princesa rubia como la madrugada que ha partido y que no regresa de esta espesura maladada. Dicen que al fin de aquella ruta que bordan el ciprés y el enebro hay una reina muy enjuta que mora en un castillo muy negro, que guarda en fieros torreones otras princesas como la mía y que es horda las rogaciones del desamparo y de la agonía. Más acaso si yo pudiese ver a la reina y su huella seguir astuto, al cabo diese con el castillo negro y con ella. Pero el más seguro instinto no se sentiría capaz de guiarse por el laberinto de esta penumbra pertinaz en que el espíritu presiente algo fatal que se avecina y en que acaso es más imponente que lo que vemos claramente lo que tan solo se adivina. Heme aquí, pues, con la alma opresa en medio de la oscuridad, enamorado de una princesa que se perdió en la célula espesa tal vez por una eternidad.